La Vieron Muy Triste El buitre pasó volando y disfrazado de palomo su presa dejó llorando y se marchó Dicen que sin padre hay una criatura cuentan que su madre es madre prematura Dicen que soñaba con ir al altar cuentan que soñaba con un dulce hogar El buitre pasó volando y disfrazado de palomo su presa dejó llorando y se marchó Ella lo quería mucho, lo adoraba pero el buitre de ella solo se burlaba Con la cara baja y triste la mirada está una paloma sola y desplumada El buitre pasó volando y disfrazado de palomo su presa dejó llorando y se marchó El buitre pasó volando y disfrazado de palomo su presa dejó llorando y se marchó Y se marchó